Me da el premio nacional de genética en su versión genética aplicada. Está la genética, digamos, más biológica y la genética aplicada. Y claro, nosotros, yo pertenezco a una escuela de ingenieros agrónomos y realmente mi trabajo genético ha sido un trabajo de genético aplicado. Entonces me han reconocido el premio nacional que se da cada dos años. A lo largo de la trayectoria, pues lo que más me ha reconocido la sociedad realmente es mi parte docente. Yo tengo varios libros docentes publicados de mejora genética animal en inglés, en la editorial Springer, en editoriales nacionales y también he estado organizando durante muchos años cursos gratuitos tratando de tener fondos para poder hacerlo. Y estos cursos gratuitos han formado a mucha gente que lo ha agradecido mucho. Yo trabajo esencialmente con conejos y con cerdos. Entonces, bueno, con cerdos aquí no, con colaboraciones con empresas y con conejos tenemos nuestras instalaciones aquí de conejos y desde el año 76, que empecé mi doctorado, pues hemos estado trabajando en genética del conejo y hemos estado desarrollando líneas que se han transferido a la industria, la industria las ha recibido y en este momento de los 50 millones de conejos que se comen en España al año, en torno a 30 provienen de nuestras líneas de una forma u otra. Llevo trabajando muchos años desarrollando líneas de investigación divergentes por varios caracteres, por ejemplo, por grasa intramuscular, por, digamos, bienestar y resistencia a enfermedades, por, no sé, tamaño de camada y cosas así. Y este tipo de líneas que desarrollo, luego las comparamos con el microbioma, el metagenoma, el genoma, con todos los términos modernos, y podemos llegar a más lejos que a mucha gente porque el conejo es un animal estupendo, como animal experimental, porque tiene un intervalo generacional cada seis meses. Las vacas son cada seis años, entonces ellos tienen mucha envidia de que nosotros podamos hacer y que tiene algunas ventajas como especie. Hemos hecho cosas interesantísimas, por ejemplo, mira, el conejo tiene dos cuernos uterinos separados, entonces teníamos líneas seleccionadas para alta y baja tamaño de camada, entonces, bueno, pues utilizábamos embriones de la línea alta y las metíamos en un cuerno uterino, de la línea baja en el otro cuerno uterino y lo hacíamos con hembras de la línea alta y con hembras de la línea baja, y entonces averiguábamos la responsabilidad del embrión, de la madre y las interacciones. Eso solo se puede hacer con conejos. Y hay muchas cosas que solo se pueden hacer con conejos, por ejemplo, paella. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Porque a mí la gente me dice, ¿por qué no trabajas con ratón? Digo, bueno, primero porque no puedo hacer estas cosas y, segundo, porque no puedo hacer paella. O sea, no puedo vender, el ratón no tiene interés como animal productivo. Y el conejo, además de animal de laboratorio, es un animal productivo. Nosotros, con la ventaja de que tenemos a los conejos alimentándolos todos exactamente igual, en las mismas condiciones ambientales, si separamos por un carácter o por otro, por ejemplo, para obesidad, para cantidad de grasa que tienen, entonces, bueno, esos líneas que hemos separado por obesidad, en cinco años hemos tenido diez generaciones, entonces, claro, sabemos que sus diferencias solo se deben a los genes. Y entonces, podemos examinar los metabolitos, o sea, mil metabolitos que tengan, los genes y los genes del contenido intestinal. Por ejemplo, el conejo, además, tiene una peculiaridad y es que produce dos tipos de heces. Hay unas que vienen directamente del ciego y se las comen ellos, son animales coprófagos, y les dan la vuelta. Pero, claro, nosotros, poder obtener esas heces, tenemos el contenido intestinal directamente. Entonces, bueno, es otra de las muchas ventajas del conejo. Y entonces, lo que hacemos es aplicar, digamos, los conocimientos, las rutas metabólicas que encontramos para ver por qué son obesos unos y por qué no son obesos otros y tal, y eso tiene consecuencias también, por ejemplo, en medicina humana. Es extrapolable, por tanto, Agustín. Muchas cosas, porque, al fin y al cabo, tenemos una... Somos muy parecidos en muchas cosas los animales y los humanos. Entonces, el conejo tiene algunas ventajas. Por ejemplo, en el conejo, el coito induce la ovulación. Eso, en humanos, sería horrible, pero en conejos tiene la ventaja de que sabes en qué momento está siendo fecundado el embrión y puedes, entonces, hacer experimentos para seguir la trayectoria de los embriones desde su inicio. Quiero decir, tenemos una serie de ventajas en la parte común que tiene. De hecho, el conejo, para algunas cosas, es bastante más próximo al humano que el ratón de laboratorio. Si con el ratón de laboratorio se hacen experimentos, con conejos también y mejor. Para mí, particularmente, es un reconocimiento a mi trabajo durante estos años. Yo he estado trabajando en la universidad y en genética desde mi tesis doctoral. Es verdad que he trabajado en Edimburgo, pasé un año sabático siendo ya profesor, otro año sabático en París, otro año sabático en Roma, en la FAO, pero han sido años sabáticos para pararse, reflexionar y volver sabiendo qué es lo que quería aplicar, que es lo más difícil hoy en día, porque estamos en una vorágine donde lo que más veo que necesitan mis colaboradores es sentarse, pararse, reflexionar y continuar, y no les da tiempo por las exigencias que tenemos. Y para mí, este premio no es un premio para mí, es un premio para todo mi equipo, para las personas, para Pilar Hernández, Tony Santacreu, la gente que empezó conmigo. En Orihuela tenemos también otras dos personas. He sido el director de tesis de todas ellas. Entonces, lo que pasa, o de la mayor parte, y entonces, bueno, pues es cierto que somos un equipo que se formó llevándonos muy bien entre todos, pero tenemos a dos profesoras, María José Argenta y María Luz García, en Orihuela, las dos que he citado aquí, y cuando cambiamos a la microbiómica y a la metagenómica y a todo ese tipo de cosas, incorporé un par de personas, Marina Martínez y Noel Ibáñez, que se han unido a mí. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Pues tengo la ventaja de que gracias a su trabajo se han podido hacer todos estos experimentos. Y gracias a todo su trabajo integrado, donde todo el mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer, bueno, ha sido, digamos que lo que he estado haciendo científicamente es el producto del trabajo del equipo. Y además son personas completamente encantadoras, cosa que sabe cualquier persona que las conozca, con lo cual venir a trabajar todos los días es una satisfacción. Yo diría dos cosas. Vamos a desarrollar una nueva línea por eficiencia alimentaria, porque la eficiencia alimentaria es algo que la FAO quiere también, cuanto más eficaz es un animal, menos contamina. Y sería otra nueva línea que entroncaría con las líneas que hemos puesto en el mercado. Yo quiero aclarar también que yo no he salido de la nada, no nací como los adanistas creen ahora tal, yo tuve un mentor magnífico, Manolo Baselga, que es el profesor anterior a mí, que fue el que me orientó, me enseñó genética cuantitativa y empezó con todos los trabajos de la difusión de las líneas a la industria. Nosotros queremos hacer una nueva línea por eficiencia alimentaria, pero queremos también investigar por qué hay animales que son más eficaces utilizando el pienso que otros. Entonces vamos a desarrollar unas líneas divergentes, donde unos van a ser más eficaces y otros menos, y vamos a comparar y averiguar por qué. Y simultáneamente estamos comparando animales, porque vamos a un mundo sin antibióticos, eso está claro. O sea, no todo el mundo tiene terror a las resistencias a antibióticos, y es muy razonable. Entonces necesitamos animales resilientes, animales que sean suficientemente robustos y resilientes. Y como tenemos tantos contactos en toda España, por la cantidad de económicos que tenemos, fundamos una línea con hembras, una hembra normal tiene cinco partos. Pues en Lugo hay una que tiene 30 partos, pues me creo de embriones de esa hembra. En Cádiz hay otra que ha superado los 30 partos, está bien. E hicimos la línea, a la que yo quería llamar línea Rambo, pero no me dejaron, ¿no? Pero que es la línea resiliente, la resistente, la línea del futuro. Y estamos intentando averiguar por qué esa línea es más resistente que las líneas comerciales normales. ¿Por qué hay animales que mueren después del primer parto y otros llegan al parto 30? Entonces, con eso intentaremos ver qué criterios podemos utilizar para hacer animales más resilientes, o si les añadimos algún probiótico al pienso, si conseguimos que los animales sean resilientes sin necesidad de antibióticos.